Milonga Me parece que la oigo en un rosillo pasar Y el jinete va chiflando ese lindio baladán Campo de la Salamanca, camino del barco Ay, si la tierra está sola al salir del huerrullí Y en el cerro colorado la chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chirical En la piedra los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del mundo más natural En el yeito de la gente y en el modo de brocear En el mate que se brinda no se la oye pero está Y al llanlo de alquilionú y bien cerquita el huerullí Con acordeón y guitarra en un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi palomo ensuele Y me la traje conmigo y no la vi a devolver Y no la vi a devolver Y no la vi a devolver